Decisión es una materia de elección Somos lo que elegimos ser Porque cuando se quiere no se puede Y cuando al fin sucede ya es muy tarde Y es que siempre faltará lo peor Deja ya de calcular si quiere cuando se da Sin pensar en qué vendrá Si esperas más escapará No volverá Se quiere cuando se da Se quiere cuando se da Confusión es la estrategia de evasión Postercar la solución Porque cuando se quiere no se puede Y cuando al fin sucede ya es muy tarde Y es que siempre faltará lo peor Deja ya de calcular si quiere cuando se da Sin pensar en qué vendrá Si esperas un minuto despertarás No volverá Se quiere cuando se da Se quiere cuando se da Se quiere cuando se da Si esperas un minuto despertarás Se quiere cuando se da Sin pensar en qué vendrá Sin pensar en qué vendrá Si esperas más escapará No volverá No volverá Se quiere cuando se da Se quiere cuando se da Se quiere cuando se da Sin pensar en qué vendrá Sin pensar en qué vendrá Sin pensar en qué vendrá Sin pensar en qué vendrá